La verdad que un orgullo y una satisfacción recibir en Río Negro al segundo encuentro de red de bibliotecas parlamentarias, las bibliotecas de las legislaturas provinciales y obviamente la casa madre que es el Congreso de la Nación, con presencia de punta a punta del territorio nacional, la representación de Jujuy y la de Tierra del Fuego, por nombrar la dos más extrema, pero la verdad que contentos de recibirlo en casa, contentos de poder intercambiar experiencias y federalizar ni más ni menos que el acceso a la información de tal vez una de las instituciones más representativas de lo que es la democracia argentina en estos 40 años de vida como es las legislaturas y el Congreso.